Buenos días, es un placer y un privilegio estar en México nuevamente. He venido muchas veces a México, casi me siento mexicano. Esta vez he invitado por los socios, espero que les digan cómo es, el colegio, el Colegio Mexicano de Anestesiología. Ustedes saben, yo he estado haciendo trauma por más de 35 años, 95, 35 años. Tengo 70 años, soy un hombre grande, como le llaman ustedes aquí, o viejo le decimos en Perú, porque ustedes son muy decentes, le dicen un señor grande. Soy un señor grandísimo, sin embargo sigo trabajando porque no hay otra alternativa. Tomo ocho guardias al mes, felizmente que estas guardias en este sitio donde estoy. Ven ustedes una, yo de comenzar como jefe en el Centro Intergaláctico de Trauma del Universo en Baltimore, en la Universidad de Maryland, Shock Trauma. Estuve 24 años como director asociado. Pasé al Ghani General en Pittsburgh, donde estuve 10 años como jefe de trauma. Luego me olvidé pintarme el pelo y me sacaron, tuve que, porque en Estados Unidos es muy común eso. Cuando usted llega a cierta edad, legalmente no le puede decir que está viejo. Pero lo que le dicen es, vamos doctor, a hacer una comida, una comida despedida. Digo, oye, pues yo no me estoy despidiendo, así que no, pero nosotros sí. Pero, ah, bueno, entonces así lo tratan a uno allá. Y bueno, legalmente en Estados Unidos, perdón, la Unión Americana, porque les digo a los gringos allá, mis estudiantes, que Estados Unidos es México, Norteamérica y Brasil son Estados Unidos. Ellos no entienden, ni les interesa, por supuesto. Pero el punto es el siguiente. Entonces, de allí pasé al Sinaí de Baltimore dos años, como director asociado, porque todos mis jefes habían sido mis alumnos, así que siempre me dan trabajo, ¿no? Pero después de dos años, la misma historia, no me pinté el pelo, y nuevamente me dijeron, doctor Aurelio, mire, con el sueldo que le pagamos a usted, yo le pago a tres nuevos graduados, que hacen más trabajo que usted. Ah, está bien. Bien, entonces estoy aquí en este pueblito, en medio de las montañas, que se llama Youngstown, la ciudad de Juan, Youngstown, está ahora en 50 minutos de mi casa, que yo vivo en Pittsburgh, y entonces yo tengo un apartamento aquí. Le cuento la historia, porque es interesante que usted sepa cómo es la vida, porque lo que le cuentan aquí los que vienen, los americanos, no es la realidad. Yo le digo cómo es la cosa, ¿no? Yo no es que vivo con Dios, ni que me acuesto con Dios, no, pero así somos, así somos. Cuando vamos allá decimos, ay, porque yo estoy en Estados Unidos, es la misma cosa. Como decimos en el Perú, la misma chola con diferente ropa interior. Es la misma cosa. Son lo mismo, somos la única diferencia entre el americano y los latinos, son que el americano, allá con un poquito de inteligencia y un poquito de trabajo te vas arriba. Aquí puedes trabajar todo lo que quieras y te puedes hacer muy inteligente, pero a menos que tengas un cuadrino, un tío, un yao que te mete en el gobierno, no vas a ir a ningún sitio. Esa es la única diferencia que existe y que ellos son muy organizados. Lo que somos nosotros somos completamente desorganizados. Y la otra razón es que aunque ellos se odien a muerte, como el doctor Mattox y el doctor Feliciano, que no se miran, se escupen, entre otras. Pero cuando están frente a frente, ¡Hey, Mike! ¡Ah, Tom! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Por qué son así? Porque juntos publican el mejor libro de trama y con eso hacen mucho dinero. Aquí cualquier día, mi amigo del, ¿cómo se llama? De Cruz Roja le va a decir lo más verde, y al otro, no se pueden ver, no se pueden ver, no quieren estar en el mismo congreso. Esa es la diferencia. Y el día que nosotros podemos subsanar esa diferencia, los latinoamericanos seremos mucho mejor. Es que no podemos. No sé si es el azteca, el inca, no sé cuál es el español que vino acá, que nos hizo eso, pero esa es la verdad. Esa es la diferencia. Ellos se odian a muerte por fuera, es decir, por dentro, pero por fuera están, ¡Yo! ¡Hi, hi! ¡Nice to see you! ¡Fine! Pero, desgraciado, ojalá te murieran, pero es así. Es así. Yo les digo cómo son las cosas allá. Bueno, después de contar la historia esta, me hicieron, no es para mí muy interesante, yo tengo otras conferencias mucho más interesantes, de trama torácico y todo, pero no es su culpa, doctor. Entonces, me dio... Síndrome compartamental. A propósito, cuando yo dió conferencia en Estados Unidos en la Universidad de Virginia, la Universidad de Virginia pone un dietrero. La Universidad de Virginia no se compromete a ninguna declaración que hace el doctor Rodríguez. Nos lavamos las manos, es su problema. Así que, lo siento, si alguno se siente ofendido por lo que yo digo, es su problema. Vamos a verlo. Entonces, voy a hablar del síndrome compartamental. Como yo soy un pueblito, ese hospital de ahí tiene 300, 400 camas, pero emplea a 5.000 personas y tiene de todo. Usted en medio de las montañas tiene de todo. Digamos, las montañas son los cerros, ¿no? De Pensilvania, mucho frío y tiene desde robótica hasta todo lo que ustedes se puedan imaginar. Porque la mayor parte de los hospitales americanos tiene de todo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? La historia. A ellos no les gusta la historia, por eso es que ellos siempre descubren América. En Estados Unidos, ellos son Cristóbal Colón, siempre descubren algo nuevo, que no hay nada nuevo. Ya lo había hace 50.000 años, los egipcios, por ejemplo, hacían neurocirugía, los incas se trepinaban, pero ellos neurocirugianos allá hay en venta, trepinaciones y cobran un millón de dólares al año por sueldo. Esa es la diferencia, ¿no? Pero la historia, en caso de la síndrome compartamental, voy a tratar de, en castellano, en compartamental tiene más de 100 años. Fíjense, estos señores, Moray, Browner, inclusive sabían de la fisiopatología del síndrome compartamental. Sabían que se inflaba el abdomen y producía algo, algo que no le llamaban síndrome compartamental, pero decían, algo está mal. Este tipo se me está inflando y se morían. O sea que no es nada nuevo, esto es una cosa que, claro, alguien le puso un nombrecito. Entonces vamos a hablar de definiciones y las definiciones, se las voy a decir, imagínense, es tan importante esto, que hay una sociedad mundial de síndrome compartamental. Es como si hubiera una sociedad mundial de uñeros encarnados. Dios mío, pero así hay. Hay una sociedad mundial de síndrome compartamental y uno de los grandes ahí es mi amigo, un indio que es el secretario general de la Sociedad Panamericana de Trauma, que va a hablar después de ustedes, el doctor Raúl Baturi, que es el experto en esto. Entonces, hay una sociedad mundial que acaba de tener un congreso, una reunión en noviembre del año de este año, en la cual ellos publican algunas cosas que debe, cómo se hace el criterio. Entonces, esta es la definición. La presión normal intraabdominal es entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Mire, yo no la mido, pero yo tengo siempre a mi anestesiólogo, mi enfermera que me la mide. Entonces, 5 a 7 milímetros de mercurio. La definición de hipertensión intraabdominal es una presión intraabdominal por encima de 12 milímetros de mercurio. O sea, 5 y 7 es normal, 12 hasta 12, por encima de 12 ya es hipertensión intraabdominal. Y el síndrome compartamental, la definición en noviembre de 2013, hace pocos días, es una presión por encima de 15 y definitivamente por encima de 20 milímetros de mercurio, ya eso es síndrome compartamental. No importa que dice que la presión de perfusión, que vamos a ver qué cosa es intraabdominal, esté por debajo de 60, pero que puede haber un sistema ya de falla orgánica, o bien renal, cardiovascular, y a un sistema está fallando, o mucho sistema. O sea, por encima de 20 ya hay síndrome compartamental. Así que aprendanse eso. Y más 20 y hay problemas. Y este es para los que están durmiendo ahí, porque siempre que una audiencia como ustedes, un tercio de las personas están pensando en fantasías sexuales, el otro 30% ha leído antes para hacer preguntas para que todo el mundo piensa que es muy inteligente, va a ser una pregunta que lo leí yo, doctor. Y al otro tercero por ciento no le importa un pito lo que estoy hablando. Así que no sé cuál tercer por ciento son ustedes, pero ahí están. Entonces, para los que no están dando atención, estos síndrome compartamental pues está entre 15, 20, por encima de 20 ya hay síndrome compartamental. 5 a 7 normal, más de 12 hipertensión intraabdominal. ¿Cuál es la causa más frecuente realmente de síndrome compartamental en general? Generalmente es trauma. Trauma. Y trauma alta velocidad, paciente con lesión hepática grado 4, transfusión masiva, lo antiguo hay un montón de transfusiones, este paciente lo empaquetan. ¿Por qué lo empaquetan? Porque le voy a hablar al que va a venir a la tarde de escuchar mi conferencia de control de daño. Hay una maricada le voy a decir en Estados Unidos, el paciente le sangra un poquito, ni está colopático, ni está hipotético, no lo empaquetan, lo empaquetan y salen. Es damage control. Eso se llama, yo le llamo control, control, daño del control, no daño del control, pero eso es lo que hace. Entonces el paciente lo empaquetaron y lo mandan a la UCI. Entonces el problema del intensivismo. Yo sé en Latinoamérica los anestesiólogos hacen, por lo menos en el Perú, son los que controlan las UCI intensivos, no sé cómo es aquí, eso es en el Perú, pero en Estados Unidos somos nosotros los ciudadanos de trauma que también somos, se supone, intensivistas. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Ya sabemos la definición, ¿cuál es la clasificación de síndrome compartamental. Hay un síndrome compartamental primario, me estás escuchando porque parece que esto me lo encuentro muy bien. Ok, quiere decir que se origina el problema en el abdomen, o bien es un hemorragia intraabdominal que lo produjo, o es sepsis intraabdominal, o es isquemia intestinal, o es hílio o pancreatitis severa. Esas son las causas más frecuentes generalmente de síndrome compartamental primario. Ok, hay un síndrome compartamental secundario que el origen es fuera del abdomen, el fluido, le metieron ustedes 50 mil litros de fluido en la UCI, digo, perdón, en la sala de operaciones, o en la UCI le metieron demasiado fluido, o los paramédicos le metieron demasiado fluido que no existe, eso es secundario, o la quemadura, es la segunda causa. Y por último, existe en la tercera clasificación es recurrente, es el paciente que ya lo operaron dos veces, ¿no? Y vuelve a hacerle síndrome compartamental, pero ya le habíamos abierto y vuelve a hacer, eso es recurrente, entonces primario, secundario y recurrente. Bueno, ¿cuáles son las mayor partes de quirúrgico que van al quirófano? ¿Quirófano lo llamamos acá? Porque pabellón, acá voy a regresar de Chile, pabellón le dicen ellos en el Perú, no sé cómo le dicen, o AR le decimos en el quirófano, ¿no? Bueno, la mayor parte de los quirúrgicos sindrómicos compartmentales son de origen traumático, trauma, la paratomía de damage control o quemaduras, peritonitis, parqueatitis, obstrucción intestinal, asitis, ruptura de aneurisma aórtico, tumores, gastroquisis o palocetes, son las causas más frecuentes en quirúrgica. Mire, yo sé que nos interesa la incidencia, ¿qué frecuente es este síndrome? Es frecuente, lo que pasa es que nosotros no lo medimos, claro, si usted no lo busca no lo encuentra, pero su paciente está con síndrome compartamental. Bueno, entonces, posoperatorio, este señor que se dedica a eso, supongo yo que no tiene nada que hacer en su vida que dedicarse a esto, miren, entonces, dice que hay hipertensión intraabdominal más de 20 milímetros, 33%, posoperatorio, 38%, cada año encuentra más, 40%, se está avivando más o está más inteligente, ya en el 2003 se encuentra 31, 40, o sea que en 30, 40 pacientes, por ciento de pacientes posoperatorios desarrollan el síndrome. O sea, es posible que ustedes van a ver esto o lo van a llamar, yo no sé si ustedes ven a los pacientes posoperatorios, porque ya, 30, 40% de situaciones posoperatorias van a desarrollar síndrome compartamental. Quemaduras, mucho más, miren, 36%, 70% de pacientes quemados pueden desarrollar síndrome compartamental. Y en trauma, por supuesto, mire, cada va de 15, 30, por encima, 15, 15 y 30% de pacientes post-trauma desarrollan síndrome compartamental. Grados. Si usted alguna vez va a trabajar en Estados Unidos, la única forma en la academia de hacerse famoso es hacer una clasificación, un grado, algo así. Entonces, si usted hace eso, ya lo oigo. El doctor Ruiz se está riendo ahí atrás. ¿Usted clasificó algo, doctor? Hay que clasificar. Pero a mí no me suena porque yo soy Rodríguez y nunca van a poder la clasificación de Rodríguez. No, no. Si me llamara Johnson y entonces dice, ay sí, Rodríguez Johnson, ay sí, me ponían algo así. Imagínense, el primero que inventó o que describió el DIC, ¿saben lo que es DIC? La diseminación intravascular, coagulación intradiseminal, DIC, fue el doctor Rodríguez Elderman, un creo que es mexicano de la Universidad de Chicago. ¿Pero usted cree que alguna vez le pusieron a él el síndrome de Rodríguez y Elderman? No, es DIC. Pero si se hubiese llamado Rodríguez-Berg, entonces ahí sí le cambiaban el nombre de Rodríguez-Berg. Así que, doctor Ruiz, todavía hay esperanza, clasifiquemos algo, busquemos algo. Entonces, fíjense, lo grado. El grado 1 del síndrome es de 12 a 15, de grado 2 va avanzando, por lógica, el grado 4 pues es de más de 25. Más de 25 ese paciente posiblemente debe estar en sala de operación. Ok, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Como decía mi amigo Tronchansky, un uruguayo que decía, Aurelio, ¿por qué sabes? La clínica es soberana. Me dice, y él hacía todo con la paroscopio. Me dice, yo me acuesto con la paroscopio, yo me levanto con la paroscopio. Le digo, bueno, yo me acuesto con mi mujer y me levanto con mi mujer y le digo, ¿a qué me voy a acostar con la paroscopio? Por Dios mío. Entonces, ¿cómo son los uruguayos los argentinos? ¿Hay algún argentino aquí? Afélix menos. Está bien. Entonces, ¿qué dice usted? Entonces, fíjese las manifestaciones clínicas del síndrome compartamental. Entonces, si usted está en la UCI y ve un paciente que está con distensión abdominal y no orina, está oligúrico, ¿no? Y usted ya le ha metido un montón de resucitación. El examen físico no siempre es convincente. Usted puede tener un paciente con el abdomen no tan distendido y tiene síndrome compartamental. O sea, que no esperen el tipo que parece que tiene, no, que está embarazado de nueve meses. No, no esperen eso. Porque puede haber pacientes que no están tan distendidos, pero tienen síndrome compartamental. O sea, le metieron mucho fluido, está oligúrico, ¿no? Después de mucha resucitación, ese paciente está distendido, hay que pensar en síndrome compartamental. Hay problemas clínicos pulmonares. Ese paciente tiene elevación del diafragma, tiene la disminución de compliance del pulmonar, hay la, no sé cómo traducirla, la presión pico, está elevada por encima, dice, de 40 a 60, y hay hipoxia, hipercapnia y hay acidosis respiratoria. Ustedes son anestesiólogos, ustedes tienen que saber eso. Todas esas cosas las van a buscar. Dicen, ese paciente está acidótico, está hipóxico, hipercapnio, y la PIC, o air pressure, o es la onda pico, no sé cómo se traduce eso. ¿Así se dice? ¿Así es en Nicaragua? Los nicos dicen. No, muy bien. Entonces, cardíacos, hay problemas, elevación de la presión torácica, hay una falsa elevación, fíjense bien, falsa elevación del CVP, la presión del menoso central y de la suanga. Falsa de la waist pressure, falsa elevación. Y hay una disminución de retorno menoso y hay un débito cardíaco que baja. También renal, problema renal clínico, renalmente, el paciente, además de la oliguria, hay disminución de la filtración glomerular y hay una compresión de la vena cava, que posiblemente es parte del problema renal que tiene el paciente. Hay problema clínico gastrointestinal, ese paciente tiene hipoperfusión de las vísceras, tiene traslocación bacteriana. Esta es una cosa que los americanos dicen, sí existe, a tres años más tarde dicen, no existe, cinco años más tarde dicen, no existe, pero así son ellos. Se cambian, pero ellos pueden cambiar lo que quieren porque siempre tienen a alguien que les hace caso y le cree que son ustedes. No, pues yo no les creo porque yo vivo con ellos. Yo sé cómo escribo los papeles porque yo también escribo todas esas mentiras. Ok, es sepsis, sepsis, muy bien. Pero cada vez que ustedes tienen un paciente que en la UCI que tiene oliguria, el débito cardíaco está bajo, la presión pico está elevada, mala oxigenación y mala ventilación, el CO2 se va arriba, pensar por favor que ese paciente clínicamente le está haciendo un síndrome comportamental. ¿Y qué? El paciente ya tiene ORE, ¿qué hace usted? Bueno, ¿por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque fíjense ustedes, fíjense la mortalidad y la falla múltiple en casos de síndrome, no es comportamental todavía, sino simplemente de hipertensión intralominal que es menos. Ese paciente la mortalidad es, ven ustedes, 43% de mortalidad y falla múltiple es 3.7 comparado con los que no tenían como ven ustedes en el otro lado, yo creo que esta es la ojita, estos de acá no tenían hipertensión intralominal, fíjense la mortalidad solamente es aquí y ven ustedes la mortalidad acá cuando hay hipertensión. Fíjense la rata aquí cuando hay hipertensión intralominal de falla multiorgánica y fíjense acá. Y ahora si ustedes ven aquí cuando ya hay síndrome comportamental fíjense ustedes la mortalidad cuando no hay y cuando hay síndrome comportamental 43%, cuando no hay síndrome falla múltiple 8%, cuando hay compartamental 32%, o sea, hasta el más bruto puede entender aquí que cuando hay síndrome comportamental hay un problema de mortalidad y hay problema de falla múltiple. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? Voy a ir a decir clínicamente, lo más importante es medir la presión intraabdominal y eso tiene que hacerse secuencial cada 4 o cada 6 horas el paciente probablemente la hacen cuando el paciente esté expirando ¿la he medido de una vez yo? No, tengo 50 residentes y 50 enfermeras que saben hacerlo pero eso es lo que me informan a mí cómo está la presión pero usted tiene que saber por lo menos cómo la hacen ¿no? y la hacen con la presión de la vejiga ponen un traductor el mismo traductor que se usa para pedir presión arterial y la técnica es clampar el fole insertar 5 es el clampaje que realmente se hace de instal a la aspiración e insertar dicen 25 la nueva literatura dice 25 a 50 de 3, 6 y conectar a una aguja al tubo a la línea arterial y siempre hacer un 0 o sea, ¿cómo se diría? hacer el 0 por la presión ok usted me entiende mejor que yo porque usted posiblemente lo han hecho ok vuelvo a repetir para los que están durmiendo ahí están en sus fantasías de la chica que vieron anoche entonces la hipertensión intraabdominal es más de 12 milímetros de mercurio tiene que haber por lo menos 3 medidas estandarizadas con 4 o 6 horas aparte esta es la definición de hace un par de semana de la sociedad mundial ok sin o con presión intraabdominal de percusión de menos de 60 milímetros de mercurio la presión fíjense de percusión que es esta que ven ustedes aquí esto presión abdominal percusión es igual a la presión arterial media menos la presión intraabdominal que debe ser 5.7 o sea que si la función de percusión es menos de 60 y aquí bajando ustedes no están perfundiendo ese abdomen o sea ese abdomen se está muriendo los intestinos y todo lo demás la definición de vuelvo a repetir de síndrome comportamental de hace 3 semanas por la sociedad mundial es un aumento sostenido de la presión intraabdominal 15 o más 20 o más más de 20 definitivamente ese paciente tiene síndrome comportamental con o sin la presión de percusión con uno o múltiplo falla muerta no los quiero profundizar esta noche esta tarde si no pasa nada porque ya me han pasado varias cosas ya les voy a contar lo que me pasó tenemos que echar algo bendito al doctor del congreso sí bueno entonces sí que se voy a hablar de la coagulopatía esto es lo nuevo en trauma nada es nuevo seguimos haciendo la misma cosa así controlamos el sangrado los clampajes yo soy un buenazo yo opero todos los días nada lo nuevo es esto los gringos están están en su gloria con esto la coagulopatía de trauma hoy en día lo importante no es controlar el sangrado es controlar la coagulopatía del trauma no sé si uno de sus oradores ha hablado de eso pero fíjense ustedes eso lo voy a hablar esta tarde eso produce la hipotemia y la acidosis produce una cosa hipertensión intraabdominal esta hipertensión intraabdominal produce los eremas del intestino la mucosa los radicales oxígeno vamos a hablar esta tarde lo más importante lo que quiero explicarle aquí que este síndrome de hipertensión intraabdominal va a producir al final la muerte del paciente esa es la figura de este diapositivo ok entonces ¿cuál es lo mejor para hacer aquí? hay que hacer una profilaxis o sea que hay que anticiparlo hay que prevenirlo ya le voy a decir cómo hay que prevenirlo porque está en sus manos los anestesiólogos aquí ¿quién hace? le voy a contar cómo hace la anestesia en trauma por lo menos en los centros académicos como creo que es el trabajo del doctor Ruiz en Baylor tienen anestesiólogos residentes de anestesia enfermeras de anestesia a propósito son las que para mí las que le hacen así le ponen el tubo así porque hacen 50 intubaciones diarias ¿no? y porque además de eso son personas que le pagan muy bien le voy a decir que las enfermeras de anestesia en Estados Unidos de los 700 personas que se graduaron en el high school de mi hijo 400 querían ser enfermeras anestesistas porque habían dos chicos que sus padres eran enfermeros anestesiólogos y tenían una casa con piscina con cancha tenis porque ganan tanto dinero porque ellas tienen que ser enfermería primero luego critical care nurses por 3 o 4 años y luego entran a la escuela y son tan buenos intubandos porque el anestesiólogo generalmente en Estados Unidos disculpe doctor no voy a descubrir los secretos generalmente el anestesiólogo tiene 3 o 4 enfermeras que están haciendo la anestesia él simplemente pasa se va a tomar un café un refresco regresa siempre usted siempre encuentra una cara diferente cada 10 minutos hay una persona diferente pero el enfermero anestesiólogo es el mero mero y son buenos porque claro si ellos son los que intuban al paciente 100 veces al día son buenos haciendo la anestesia al punto de que iba a lo siguiente hay que en Estados Unidos yo diría corregame estoy equivocado doctor en los centros académicos generalmente es anestesia la que está a cargo de trauma los que intuban a los pacientes en trauma pero en la mayor parte de otros hospitales de trauma que no son académicos o sea que no tienen residencia de anestesia es el emergenciólogo el que intuba al primero que yo estaba me llegué chocado pero el emergenciólogo intuba al paciente les voy a decir que lo hacen muy bien lo hacen muy bien pero siempre el anestesia la persona de anestesia está stand by en otras palabras está disponible o ahí presente en caso que no lo puede intubar el que sigue es el anestesiólogo por lo menos en mi experiencia y lo tengo haciendo hace 35 años yo me quedo un poco petrificado pero más y más el emergenciólogo hace la intubación en trauma y la razón no es porque les guste hacer la intubación sino que cobran muy bien ellos cobran no solamente la intubación sino dictan critical care o sea cuidados intensivos y dice bajo mi supervisión el doctor Rodríguez abrió el tórax o sea que él está cobrando como 3 mil 4 mil dólares y yo cobro 50 o sea así son tan vivos los emergenciolos los anestesiólogos no sé si todavía se han puesto las pilas pero en su hospital son los anestesiólogos ¿verdad? pero estamos de acuerdo en muchos hospitales americanos como hay residencia de emergencia emergenciología ellos lo hacen y la verdad que lo hacen muy bien pero siempre anestesia es tan vaya o sea que ellos están ahí esperando que falle ellos entran y si falla anestesia la palabra mágica es esta para hacer que los anestesiólogos puedan intubar la palabra mágica es pásame el tráiler cricoteroidotomía tramponto como ellos escuchan esa palabra por la magia el anestesiólogos te lo pone el paciente y dicen no a mi no me vas a poner tú es como es una falla para ellos decir que no pude intubarlo entonces lo hacen y eso no lo he publicado pero de los 100 veces que he dicho el 90% cuando digo pásenme el tráiler cricoteroidotomía y inmediatamente ay ya 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 lo hice pues lo puse antes de eso no me lo ponen están ahí que tráiganme broncoscopio no sé como le llaman el broncoscopio con la maquinita el TV que lo ven ahí está ahí está yo les tomo el pelo pero fíjense los anestesiólogos son parte del team él lo dijo el equipo el equipo de trauma el anestesiólogo es parte muy muy importante porque sin vía aérea pues no somos nada no somos nada sin vía aérea bueno ¿cuál es el tratamiento actual del síndrome compartamental? ya hablamos ¿qué es el síndrome compartamental? la definición hemos hablado la clínica hemos hablado la clasificación hablemos ahora de cuál es el tratamiento actual número uno monitoreo seriado ya le voy a hablar de eso tiene que ser seriado cada cuatro o seis horas y ya dijimos cómo lo hacen a la vejiga optimización antiguamente el paciente con síndrome compartamental de frente a quirófano ¿no? hoy en día también existe eso pero hay una otra ya cosa que está surgiendo aunque vaya a quirófano hay que optimizarlo porque a menos que usted me diga que usted es más rápido que allá allá usted dice a quirófano sí pero fíjate que ya va lo va a ver que está dame 15 minutos 20 minutos no es que lo lleve usted ya lo lleva al paciente y ya está en quirófano no así que usted tiene tiempo para optimizar y instituir procedimientos médicos específicos la visión de instituir ¿qué pasó? me cortaba la luz ¿cuál es el botón de arriba? ah usted el nicaragüense aquí el doctor usted no es nicaragüense ¿está en nicaragüense? sí es bueno bueno pásame ah sí todo lo aprendió en México nos encontramos en la cafetería todos los días por propósito es cierto que ya yo me enfermé estoy en Cipro y a pesar que me cuidé de todo pero el estómago gringo es un lío no antes de eso antes antes ahí ahí ok gracias gracias entonces lo principal en esto fíjense ustedes es instituir medidas médicas específicas para disminuir la presión intradominal y por último es lógicamente la de compresión hablemos de cada uno de estos de estas cosas ok todo pasa tan rápido ok entonces ya hablamos de monitoreo cada 4 o 6 horas para mantener la presión de percusión por encima de 60 milímetros mercurio ¿cómo se optimiza el paciente? por el amor de Dios judicious que significa creo que juicioso restitución de fluidos en otras palabras esa idea de que hay que meterle 3 litros más y métale 3 litros más eso no porque usted me va a hacer un síndrome compartimental si no lo tiene lo va a tener y si lo tiene lo va a empeorar o sea hay que restringir un poco los fluidos sin poner al paciente hipotenso yo creo que es una historia no sé tú estás en Baylor con el doctor Mattox que tiene una boca más grande que la mía y es difícil porque yo tengo una boca muy grande el doctor Mattox habla así una palabra así habla el doctor Mattox el doctor Mattox en Bickel en el año no sé qué describieron en el New England Journal of Medicine lo que le llaman una hipotensión permisiva en otras palabras el paciente puede estar hipotenso en la escena del accidente y mantenerlo hipotenso hasta que llega a Baylor para que ahí porque si le dan demasiado fluido le vuelan el cuadro el paciente se extinguina esa era la idea la crítica que le hicieron al trabajo de Baylor de doctor de doctor Mattox doctor Bickel fue que claro si tú tienes un paciente aquí en el parque ¿no? a propósito el doctor me dijo no si el hotel usted está ahí usted cruza su hotel el venidor y ahí está el hospital bueno no era así pues él no me dijo que era como él no me dijo que era como siete o ocho kilómetros de ahí para estar en el parque el parquecito es un parquesote ¿no? y encima no bueno entonces pero felizmente que me fueron a recoger gracias pero en fin yo le digo que la idea era que el doctor Mattox decía que si a ese paciente lo traían hipotenso había más chances de sobrevida porque no le volaban el cuadro y tiene razón pero la mayor parte de hospitales no vienen pues de tres minutos con el tráfico que tienen ustedes son tres horas ¿no? claro entonces pues si a ese paciente lo van a tener hipotenso por tres horas pues no le va a ir tan bien como le va a ir al paciente que está enfrente a Pedro que era penetrante pero después de todo es una contribución tremenda que hizo Mattox y Vicker entonces fíjense por favor fluido restringido juicioso institución de medida de cualquier medida le voy a explicar ya cuáles la posición del cuerpo es muy importante no hay que elevar la cabeza del paciente como se hace en tramas en céfalo-cranianos porque si usted le va a la capacidad del paciente hay más compresión del diafragma anestesia sedativa bloqueo neuromuscular alguna gente usa hoy día becuronio no sé cómo se dice el becuronio becuronio ¿verdad? becuronio en dripping o sea continuo ¿no? evacuar el intraluminal o sea sacar poner un tubo en azogástrico rectal evacuar todo lo que pueda inclusive se hace percutánea delinaje percutáneo extra no la visera por supuesto pero sacar el fluido del abdomen todo esto es después antes de operar al paciente ¿ok? restricción de fluido diuresis e inclusive en algunos casos hasta ponen vino-vino ultrafiltración todas estas son medidas que se pueden hacer para optimizar al paciente ahora por el amor de Dios no se pongan a tratar de hacer eso a las 3 de la mañana y el paciente se le va a morir es más fácil llevarlo a hacer operaciones que hacer todo esto pero si ustedes pueden ponerle un tubo anasogástrico le pueden poner un tubo rectal le pueden sedar al paciente lo pueden intubar al paciente si no estoy intubado todas esas cosas pueden minimizar la presión intraabdominal y minimizar el daño intra de las vísceras intraabdominales por ejemplo claro la clave es el reconocimiento temprano y la parotomía de compresiva entonces el final es la parotomía de compresiva pero esto solamente se usa en 2013 2014 2013 ¿no es cierto? en diciembre solamente cuando como una medida final o sea que yo sé que aquí vamos a decir bueno está despedida hay que llevarlo a la operación al quirófano es más fácil mira tengo una comida a las 8 lo operamos rápido ya salgo ya me voy no pero es una medida de salvataje no es la primera que se le ocurre a usted y segundo cuando tiene que ver las otras medidas médicas han fallado usted lo descomprimió usted lo cedó usted le puso el bencuronium y todas esas cosas y a pesar de eso la presión sigue por encima de 20 hay que llevarlo a operaciones pero si la presión baja comienza a orinar la presión de pico del respirador está mejorando no hay necesidad de llevar al paciente con una presión porque ya ahora tiene 12 de 25 que tenía con todas las medidas médicas que tenía o sea que hay hay lugar para un tratamiento médico inicialmente bueno cirugía hay que hay que llamar al banco de sangre anestesia no hay que decir la anestesia acuárdica es un síndrome de repercusión y que cuando yo lo abro este paciente el paciente va a ser paro cardíaco a una persona le dan 2 a 4 ampulas de bicarbonato antes de abrir el abdomen acuérdense de eso un par de ampulas de bicarbonato por este caso porque hay todas esas citoquinas que se yo y en el lugar a donde lo que creen que debe operarse este paciente el paciente cuando ustedes descomprimen por síndrome de compartimento por favor no lo descompriman en la UCI porque va a haber problemas si no es que yo soy macho mira yo tráeme un bisturillo aquí nomás así lo abro y ya 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 se le va a morir el paciente también ya no lo que pasa es es mejor es mejor no digo que no se puede hacer se puede hacer pero es mejor hacerlo en la sala de operaciones porque va a sangrar las vísceras se van a caer al suelo usted va a tener que hacer algo no se haga macho ahí y hacerlo en la UCI la recomendación la recomendación es hacerlo de preferencia en la sala de operación y hay claro hay unas nuevas técnicas ahora que le abren la línea alba la descomprimen en la UCI necesitaria no tienen abrir el abdomen abre la línea alba y como que se abre un poquito más el abdomen le da más espacio fíjense entre todas las que predijeron los marcadores que había una resurrección incontrolada o sea que estaba metiendo la pata era que el antiguo le había metido entre 7 a 10 litros de fluidos si a un paciente usted le mete 7 a 10 litros de fluidos para resucitarlo cuando llega a este trauma ese tipo le va a hacer síndrome compartimento el paciente que tiene una orina baja al admitir al llegar a la UCI ese paciente le va a hacer síndrome compartimento y que el paciente tiene pobre percusión intestinal tonometría yo no la hago a un tiempo si hacía tonometría gástrica ese paciente le va a hacer síndrome compartimento concepto de abdomen abierto con que frecuencia ustedes manejan aquí el abdomen abierto bastante frecuente ok muy bien aceptado universalmente generalmente se debe a edema visceral no puede cerrar el abdomen el cirugano o deja abierto el concepto es evitar que las visas sufran el hecho del síndrome compartimento hay muchas técnicas para dejar el abdomen abierto hay una clasificación le dije que para ser académico en Estados Unidos hay que clasificar algo si yo les explicara como mis amigos que nos tomamos un par de cervezas me dijeron como clasificaron las cosas ustedes no las creerían como estaban en el baño donde se les ocurrió clasificar la cosa pero esa es otra historia ¿no? tenemos abdomen abierto grado 1 grado 3 y 4 pues el 3 por ejemplo está complicado con pístula el 4 es un abdomen congelado es lo que los cirujanos nunca quisieran tener es un abdomen congelado con los intestinos todos adheridos y ustedes en este momento están pensando ¿por qué yo? Dios mío ¿por qué no se lo dieron a otro? te llaman a las 4 de la mañana tú dices ¿estás seguro que mi paciente? porque el mío estaba muy bien esta mañana pero no ¿pero tú estás seguro que estás hablando del mismo paciente? yo lo vi esta mañana y estaba perfectamente bien no eres así gordito el abdomen lo tienes siempre extendido y palio es palidón el tipo no te preocupes que no es anémico está bien por fin te sales vas paciencia complicada la mujer te dice ¿por qué vas a ir a esta hora? porque mi paciente pero que no hay otro cirujano en el hospital que pueda ver al paciente no mujer yo tengo que ir a ver al paciente esa es la historia que le contaré algún día la historia del paciente complicado ¿no? y cuando usted y cuando usted pues que lo opera y siente que se le cae todo y llega y sale y la familia aquí en la primera que le va a decir que es la hija que le dice doctor ¿y cómo está el papá? porque la mamá que me está rezando con el rosario baja y hay un señor nuevo que usted nunca lo ha visto que es el hijo que Dios no vive en la ciudad que es abogado y se le acerca y lo agarra el doctor sígame por usted ¿usted cree que hay una malpractice aquí? una cosa pero el paciente complicado con abdomen abierto todas esas cosas pasan entonces ¿cómo se previene? previene el abdomen abierto las complicaciones del abdomen abierto por ejemplo hay que prevenir las pístulas la retracción de la fascia se va jalando continuamente ya les voy a explicar cómo y se maneja con mucho cuidado la fascia porque se pierde el domain lo que le llaman o sea que si usted no lo cierra temprano el abdomen abierto en las primeras 7, 3, 4, 5 días va a ser muy difícil que lo pueda cerrar va a tener que usar mallas y qué sé yo las pístulas evitarlo en contacto con el intestino cobrir el intestino con aumento como ven ustedes aquí hay que dejar las tomas intestinales metidas no las dejan afuera que se vea que estén en contacto con la malla la nutrición debe ser mejor y vemos como vemos aquí todas estas cosas existen el vac en Perú no pueden comprar vac le llaman el cholo vac ¿no? porque son cholo somos los peruanos el cholo vac aquí será pues la mixteca vac una cosa así ¿no? pero son cambios no es nada nuevo pero cuesta pero es bueno porque produce su opción las mallas no voy a hablar de eso mallas las horribles mallas biológicas unas son mejores que las otras ninguna de las dos es perfecta pero les encanta y cuesta muy caro dan lonches y comida muy gratis los representantes todos los días porque cuesta muy caro el cierre primario sería lo ideal todas esas esto es bien ustedes aquí esto es el injerto de piel el paciente le hace una hernia abdominal tremenda y en nueve meses lo trae usted para volver a mejorarlo y tiene que crear más fístulas ¿no? ahí le voy a ver vean ustedes aquí la bolsa de Bogotá le voy a explicar qué cosa fue la bolsa de Bogotá antes de eso una vez once upon a time donde dice fue el doctor Mattox el amigo del doctor Ruiz a Colombia y un doctor Borrell le explicó que él usaba los plásticos de las botellas de fluidos ¿no? pero ya para ese tiempo en Cali también usaban otras cosas y el doctor Lucas en Detroit usaba pedazos de paracaídas que botaban para cortar pero el doctor Borrell le explicó al doctor Mattox que es mejor que la internet ¿no? en cinco segundos todo el mundo sabía qué cosa era la Bogotabac ni siquiera la pronunciaban bien la Bogotabac la bolsa de Bogotá ¿no? que no es más que un plástico que se pone que es muy inteligente la idea y luego aparece el vac y luego aparece esta cosa aquí que nos dieron una comida interesante cada uno por 60 dólares nos dieron a 200 personas para un almuerzo ¿no? en Chile este es ¿cómo se llama esto? es una modificación del vac que tiene aparato de succión o sea que mete el plástico usted y tiene aparato de succión esto simplemente está el amigo que me ayuda con la está listo para quería hacer una evolución estoy pasando la hora quizás pero vale la pena miren la sociedad más grande que existe en este momento en el mundo es la sociedad panamericana de trauma una sociedad que tiene más de 4.000 a 5.000 afiliados de toda parte del mundo la idea nace aquí en 1981 invitan al Dr. Cawley a Cruz Roja Mexicana en 5 segundos de Cruz Roja Mexicana y el Dr. Cawley dice yo no puedo ir entonces me ponen a mí en el teléfono a hablar con alguien de la Cruz Roja y me pregunta en la Cruz Roja me pregunta oiga y el que va a venir en reemplazo del Dr. Cawley era yo ¿no? es tan bueno como el Cawley y yo le digo no es mejor que Cawley entonces así nace mi boca grande como Matos nace en este señor fíjense aquí comiendo un guachimango en la hacienda guachinango en la hacienda de los Morales que a propósito fuimos anoche y aparece este señor se le ocurre la idea al Dr. Vaquero del español el tigre moreno que no apareció ayer este señor que también dijo que tenía un catarro ¿cómo se llama? trabaja en el Interlomas el cirujano vascular sobrino del Dr. Villazón y este grisero ¿no? esta se funda la sociedad no se funda se crea y de idea mexicana la sociedad panamericana de trauma la sociedad panamericana de trauma se funda y tiene hoy en día más de 27 años tiene un programa que ustedes deben escucharlo gratis por reflexión telefónica por internet todos los meses de trauma ustedes lo pueden escuchar es increíble una sociedad que nació en México de madre de la sociedad mexicana de la medicina y cirugía el trauma que ya no existe que ya la mataron ustedes porque no vamos a hablar en política no vamos a hablar en política aquí y esta sociedad ha crecido a tal punto aquí está si puedes pasarlo a tal punto que ha llegado a crear libros revistas como fíjense para ver la grandeza de este pueblo mexicano con ideas puramente mexicanas luego se le ocurre a alguien de México entre ellos está Basilio hacer unos cursos de técnicas quirúrgicas avanzadas el trelo si de técnicas quirúrgicas avanzadas ese curso hoy en día lo hicimos 18 antes antes que se le ocurriera a los americanos hacer este curso ahora lo llaman Atom allá nosotros teníamos ya este este es de guatemalteco esta Basilio en Carabes este curso cuesta un tercio de lo que cuesta el curso de americanos y este en español el cerdo ¿por qué les explico esto? esto fue en Chile les explico porque para simplemente me puede también me puede también sirve simplemente para explicarles que una sociedad que nace si a mi conferencia son dos más dos son mis pues se lo tienen más que nace en México puro México idea mexicana intrusión mexicana el curso de técnica quirúrgica mexicano que ahora los americanos se lo copiaron hay mucho aquí en México yo realmente estoy impresionado sobre todo después de ir al museo metropolitano me he quedado más impresionado en México pero ustedes no saben lo que tienen ni lo que son pero ustedes son grandes y yo después les digo la idea final es trabajar en conjunto no se peleen porque eso de pelearse no lleva a nada es que yo les cupo este no eso no lleva a nada aprenda de los gringos que ellos no se pueden ver se odian a muerte pero juntos trabajan no pregúntele a Ruiz capaz se le diría otra cosa diferente pero ellos son muy unidos y muy organizados y esa es la cosa que a nosotros nos falta aquí para terminar la complicación del abdomen abierto son 10 veces más que la no abdomen abierto hay abscesos intradominales hernias fístulas etc etc prevenir 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 y por último es la final es esto dice el doctor Raul Baturi que es el padre de todo este compartimento dice la atenuación del deadly o sea el mortal del otro compartimento para hacerlo menos mortal la presión intradominal se considera el máximo éxito en esta década en cuidados intensivos o sea si ustedes si yo he podido con un mensajito decirle que piensen en síndrome compartimental no esperen que el paciente esté muriendo para llevar a hacer operaciones que van a ser ustedes porque nosotros los cirujanos desgraciadamente a veces no pensamos muy bien y son los intensivistas o anestesiólogos que nos guían piensen y díganle doctor yo creo que este paciente necesita ir a sala o necesito hacer alguna maniobra médica para bajarle la presión intradominal muchas gracias le pido disculpas si insultaba aplausos 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 aplausos